Hola, hola mis amigos, buenos días, aquí vengo saliendo de la ducha y con mi pelo mojado, miren, Olaplex, el paso número 6 recomendado por Pablo Celano él es el que tiene estos productos y ustedes los quieren adquirir y aquí estoy con mi pelo, que mi pelo son extensiones, de extensiones VIP que también están en Concepción miren chiquillas, quedan maravillosas y más aún con el Olaplex esos son los datos, aquí estoy lista para entrenar y ojo, miren, además un beso grande a mi amiga de Pinball Perfume que aquí estoy con mi perfume Hermes, que me encanta así que aquí me voy a poner mi perfume mi perfume de Hermes, que es Twilly, que es maravilloso venden tester y venden con cajita de color y ahora aquí estoy lista miren que lindo está, bello, 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 bello el día breve y estoy lista para entrenar y ojo, miren, además un beso grande a mi amiga de Pinball Perfume que aquí estoy con mi perfume Hermes, que me encanta así que aquí me voy a poner mi perfume mi perfume de Hermes, que es Twilly, que es maravilloso venden tester y venden con cajita de color y ahora aquí estoy lista miren que lindo está, bello, 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 bello el día breve